Por su construcción de criterios en materia de derechos humanos, la Suprema Corte de Justicia recibió una distinción del gobierno del Distrito Federal como réplica del premio que le otorgó la ONU a finales del año pasado. Los reconocimientos y medallas a los ministros fueron entregadas por el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, quien estuvo acompañado del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino, Edgar Elías Azar. Hoy podemos reconocer con toda convicción que tenemos uno de los tribunales, yo diría más consolidados, más completos en el marco internacional. De ahí que vengan los reconocimientos, de ahí que se otorguen estos premios. El ministro presidente de la Corte en agradecimiento aseguró que la distinción robustez el compromiso por mantener el nivel de exigencia y responsabilidad social. En las ciudades, las personas buscan la posibilidad de desarrollar su individualidad, su libertad, su autonomía en compañía de los demás, a partir de la convivencia cotidiana, a veces anónima, que pueden requisar su vida. Por eso, la Ciudad de México debe ser y es un repositario de libertad. La ceremonia se llevó al cabo en el Salón de Cabildos del gobierno capitalino, donde se entregan las llaves de la ciudad y se reconocen a personajes distinguidos. Salvador Mancera, Azteca Noticias.